Amigos Carrera troll después de 400 millones de años Hemos vuelto gente Y encima Keg es mi amigo Bueno, carrera troll Con reto gente, 500 bits y tengo que hacer al instante Lo que me digas en la carrera troll Lo he puesto para ver si alguien me reta algo No creo que nadie me retea nada Es que claro, una carrera troll a que cojones me van a retar Lo he puesto por curiosidad A ver si alguien me reta algo A lo mejor a alguien se le ocurre un reto increíble No lo sabemos gente, en fin Cuidado porque estamos en la cárcel Con ahí troll en gigante Esta carrera tiene pinta de estar hecha con mucho Cariño, ¿no amigos? Vale, interesante O sea, me estás diciendo que tengo que salir de aquí Ah, es por aquí arriba cabrón Es simplemente coger por ahí arriba, ¿no? Ah, es por esta otra rampa gente Vale, vale, sin problemas No va a ser ni por ahí ni por allí Va a ser por el principio Va a ser por el principio Ya te lo digo yo ¿Esto se abre? Es que ahí hay como una flecha, ¿entiendes? Hostia, que rara empieza esta carrera, ¿no? Oye, los que se sepan la carrera que se salga, ¿eh? Si no les voy a meter cuatro puñetazos Saludos Vale, tiene que ser por allí, ¿eh? No sé exactamente por cuál rampa Hermano, hay un tío Ah, no, no, franero Que creo que ese Uy, pensaba que era por aquí, ¿eh? Vale, pues las carreras tampoco, ¿no? Tiene que ser Hostia, no sé, ¿eh? A ver, yo creo que será por aquí No, cabrón Sí, 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 sí Es por aquí 100%, es por aquí 100% Oye, oye, no, no Pregunta muy seria, amigos Un segundo, pregunta muy seria ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, ¿me han encarcelado de verdad? ¿En plan, no voy a poder salir de aquí nunca jamás Hasta que cumpla mi condena? ¿O cómo va esto, tío? Oye, oye Tiene que haber Tiene que haber como algo invisible por algún lado, ¿eh? Espérate, la puerta esta tampoco se abre Uy, 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 uy Esto tampoco Hostia, es que no podemos salir, ¿eh? Eh, hostia, como que me he levantado aquí un poco, ¿eh? Es por el arbusto este, ¿eh? Es por el arbusto, chicos Vale, ahí se escucha un turbo, cabrón Es por el turbo, ¿no? A ver, apártense, apártense Vale, vale Es por el turbo, es por el turbo, gente Es por el turbo, es por el turbo Es por el turbo, es por el turbo Es por el turbo, 100%, 100% es por el turbo 100% es por el turbo Es por el turbo Ya, sai, una parra en calar Ah, tenemos que salir de la cárcel, cabrón O sea, me estás contando que tengo que O sea, el punto de control El primer punto de control es salir de la cárcel Guau, es increíble, chicos Me siento un poquito José Bretón Perdón, perdón Perdón, amigos O sea, puede ser que sea el chiste más vasto que he dicho en mi vida O sea, vosotros que sois de Latinoamérica Ahora mismo aquí en directo Porque son las 1 y media No lo habréis entendido Pero cuando suba mañana esto A YouTube En horario español Lo mismo, me fundan 45 años No, 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 no O sea, me van a fundar Me van a fundar Me van a fundar No, no, me Me van a fundar Me van a fundar Un poco Ha llegado mi fin No, no, ha llegado mi fin No lo entendéis porque sois de Latinoamérica Ahora mismo Y acabo de iniciar directo Son las 1 y media de la mañana Pero ha llegado mi fin, chicos Ha llegado mi fin Eh... Oye, de verdad Qué cojones A ver, por ahí no creo que... Eh, 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 eh Vale, 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 vale Ya sé, ya sé, ya sé Quiten, 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 quiten gorditos Quiten gorditos Que por aquí no hay gordos Hostia, los gordos con el metagaming Hostia, los gordos con el metagaming De verdad te lo digo, eh Vale Anda que yo también, tío Anda que yo también Oye, no, no, no Chicos, chicos, chicos A mí no me toquéis la pinga A mí no Hostia, acaba de explotar la cárcel entera, eh Oye, David David Hermano, bro David ¿Qué cojones hace dando marcha atrás? ¿Pero este chaval qué hace, tío? Oye, gente La gente aquí es gilipollas Gente, quitaros del medio Si no queréis saltar, salto Ah, vale Pero voy a coger más carrilla, ¿no? Que no, que no, que no hace falta Es que es tonto el pobre Por mi madre de mi alma Ay, chicos De verdad Estamos envueltos Simplemente tontos Venga, que no tenemos todo el día Oye, chicas Chicas Por favor Quiero salir de la cárcel Por favor Tengo familia e hijos fuera Por favor Quiero salir de la cárcel Vale Cuidadita Vale Dos puntos de cincuenta y tres, amigos Hay que seguir saliendo de la cárcel Nadie se lo ha pasado, ¿verdad? Vale En efecto En efecto No se la pasa Uy, navidad de la cárcel, amigos Bien De regalo Te regalo una puñada ¿Qué te parece? Eh Vale El helicóptero este No tiene mucho sentido Que claro Como hay objeto Vale Son las doce Menos cinco Vale Hostia, hostia, hostia ¿Qué ha pasado? Eh... Vale, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto, gente Hostia, se ve, se ve fácil Y yo, me están tocando la polla Más que nunca Los coches estos de mierda, eh Los lacasitos estos Me están tocando la polla Y yo, que no me empujales ¡Qué pesado! Vale, nos salimos, nos salimos Ya está, ya está Hemos salido de la cárcel Hemos salido de la cárcel, gente Hemos salido de la cárcel Hemos salido de la cárcel, gente Ya está Y no lo entiendo Fue tan efímero Perdón O sea, perdón, no Que coño, escuchadme cantar Que por algo estáis aquí, ¿no? ¡Amigos! Ahí vamos Cuatro puntos de cincuenta y tres Voy... Ah, no Es Dennis el primero Vale, vale Franero ya se sabe la guerra Por eso no lo está jugando, amigos Es un chaval legal, ¿no? Es un chico legal Vale 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 Es que la carrera troll sigue Oye, de verdad Como ha empezado la carrera troll, eh Real Mountain Cry, bla Vale Hay que entrar Ahora aquí dentro En el... En el desguace de aviones Vale Ok Y algo me dice Que ¿Por qué está tan tapado esto, amigos? Pregunta muy serio O sea ¿Por qué está tan tapado Como esta cabaña? No tiene sentido Que esté tan tapado, ¿verdad? Porque el punto de control No es aquí Es decir Si está tapado Entiendo que es Porque hay que intentar Encontrar la entrada Esto se rompe Ah ¿Esto se abre? Ah Vale, a ver Yo creo que hay que subir aquí, eh A lo mejor A lo mejor utilizando Algo de esto Como rampa ¿No creen, amigos? Uy, uy, uy Lo que acabo de ver Ah, no, no, no Hay aquí como un parkour Pero esto está dentro de... Hostia Claro, es que aquí puede haber salto Bueno, espérate Te digo una cosa Un momento Un momento Un momento Un momento Sí, yo aquí cojo carrerilla Bueno, aquí puede haber un pedazo de salto También, eh ¿No? No creo, ¿no? Sería muy complicado Que fuera desde aquí el salto Claro Eh, vale A ver Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo, amigos ¿Por dónde cogió yo? Ahora no me acuerdo Por dónde cogió yo Es que soy gilipollas Vale, era por aquí Era por aquí Ay, qué pena, eh Hostia, el corche este Hostia, de verdad Que me he quedado aquí pillado, tío Oye, en serio Oye, gente De verdad Mi suerte resumida En, en, en Bueno, es que es increíble De verdad te lo digo, eh Madre mía, tío O sea, qué probabilidad Hay, cabrón Eh, 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 eh Bueno, bueno Aquí se pueden hacer unas trampas No, no Es que espérate Es que espérate Nada, me la suda Me la suda Que la gente haya encontrado la solución Me la suda Me la trae floja Mira, atentos Disfruten Por mi madre de mi alma, tío Por mi madre de mi alma, tío Por mi madre de mi alma Yo de aquí no salgo Sin meterle cuatro puñetazos a alguien De verdad te lo digo Yo de aquí no salgo Sin meterle cuatro puñetazos a alguien Te lo digo muy en serio, tío Vale, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Buenas Buenas, gente ¿Qué tal? Vale, claro Hay que subir ahí arriba, ¿no? Uy, 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 uy Amigo mío Vale, aquí hay un salto como para allá Vale, va a saltar para allá Pirri, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto Es que yo antes he visto por aquí Eso te iba a decir Yo he visto esto Vale, no, no Entrar aquí dentro significa morir Creo No creo que haya una rampa oculta ¿Verdad? Oye, Franco ya se lo ha pasado Chicos Franco ya se lo ha pasado Chicos No creo que haya una rampa oculta Verdad Llevo media hora intentando Entrar aquí dentro Buscando la manera de trampearlo Y había una puerta que se abre Y no lo entiendo Fue tan efímero A ver, amigos A ver, un segundo Nada, yo me he hecho que Bueno, en fin Resumen Resumen de mi día, gente Yo después de hacer piernas en el gimnasio Oye, amigos De verdad Es por ahí, ¿verdad? Oye, chicos De verdad Gente, de verdad Franco Franco, de verdad El que va primero Franco, resucite y dinos por dónde Por favor Franco, coño Eyo, está todo el mundo saltando para allá Pero nadie se lo pasa A ver, gente Utilicemos un poquito la mente, cabrón O sea, la han pasado varios Vale, se la han pasado varios Lo mismo que salta para allá, ¿eh? Esto Esto se abre ¡Qué encreador! Hostia, cómo le pesa el culo a este chaval, ¿eh? Vale, hay que saltar bien por el medio Bien por el medio Bien por el medio ¡Eso! Vale ¿Y ahora qué? O sea, a partir de aquí ¿Cuál es la...? Claro, es que estamos saltando todo para acá Como gilipollas Pero nadie sabe qué hacer aquí, ¿verdad? Perfecto Confirmo que mis suscriptores son tontos Bueno, los que están en esta carrera Los demás no ¡Qué bien, chicos! La verdad Qué buena idea saltar hacia allí Sí, sí Oye, en serio Franco se tiene que saber la carrera ¿No, Franelo? ¿Tú qué opinas, Franelo? ¿Tú qué opinas? Franco se sabe la carrera ¿Verdad? Y Juanjo también, ¿verdad? Tiene mucho sentido esta A mí, sinceramente Me duele un poquito La barriguita ahora mismo Tienen el vídeo abierto Ya, ya O sea Franelo dice que tienen el vídeo abierto ¿Eh, chicos? Yo sinceramente Opino que Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Voy a coger el clavo de la cara Y le voy a meter cuatro piñas, bro Que le voy a cambiar hasta el nombre del vídeo Le voy a cambiar hasta el nombre del vídeo Y las cuatro piñas que le voy a meter en la boca ¡Gente! ¿Por dónde pillo? Eh, amigos, de verdad O sea Gente No, 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 no O sea, bromitan las justas, ¿eh? ¿Cómo os lo estáis pasando, gente? Oye, oye Bromitan las justas aquí, ¿eh? Alex Cantú Ponte a la cola, pedazo de tonto Saludos Y, hermanos ¿Por dónde cojones estáis saltando? No me lo puedo creer Ya sé por dónde, gente Nah, es que soy gilipollas, de verdad Dani Piensa un poco, hermano Piensa un poco, bro Es que no No pienso, gente No pienso Me cuesta Me cuesta Es que me cuesta mucho Es que es tan fácil la carrera, tío Es tan fácil la carrera Menos mal que lo pilla Porque si no entro en depresión, tío Amigos De verdad Es tan fácil, bro Pues nada Aquí estoy yo Haciendo gilipollas De verdad te lo digo Ay, Dani En serio Mira un poquito Mira un poquito Visualiza un poquito más De verdad Madre mía, tío En serio Madre mía En serio Nah, gente Me tienen que poner un culo En... 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 Donde está la solución O sea, es que yo De verdad Como los culos No analizo otra cosa O sea, es que... Ay, bueno Eh, están todos pillados aquí, eh Uno, venimos a la... O con la idea Esta tienda de mascota Que decían Cuando salió en el trailer Y toda la pesca Decían Esta tienda de mascotas Se podrá adentrar Podremos tener nuestras propias mascotas Y llevarlas en el modo online Ay, qué buenos están los porretes, eh, gente Qué buenos porretes Los que se fumaba la peña En aquella época Hablando sobre Qué iba a salir en GTA Como yo consiga De verdad Después de lo que me está tocando Las pelotas Esta carrera Como yo consiga Llegar al punto final Y haya alguien Que en los últimos 30 segundos De carrera Eh, ponga un reto y diga Quédate quieto Tres minutitos Se va como una pinga Así es que lo te lo digo Deniz Apártate un poco, gordito Eso es, Deniz Deniz, denme un toque No me des el toque, Deniz Un segundo Vale, por ahí no es Obviamente, ¿no? Porque Deniz ¿Vas a tocar mucho los cojones? Pregunto Pero este chaval es tonto, tío Es que el pobre no le da Y va a subir la rampa Es que mira, el pobre revoleado Y que parece un niño de tres años, tío Deniz Apártate, pedazo de vergoso, tío No, si no es uno es el otro De verdad Oye, en serio, chicos Pregunta muy seria, hermano De verdad Pero, Juanjo Hijo mío de mi vida De verdad Que te apesta la boca Huevo frito, tío Me están tocando No, ahora encima este Se me cae encima Bueno, bueno, bueno Vale, o sea Me tengo que subir ahí arriba La gente lo intenta ahí Obviamente por ahí no es ¿Esta pelota? Vale ¿Este es alto? Cabrón Es por ahí Mira La peña rayada, gente La peña La peña rayada Y siempre Mira Hermano, de verdad Juanjo Deniz De verdad Es que lleváis aquí media hora, cabrón O sea Madre mía Hermano De verdad, patético O sea No, 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 no Esto ha sido Bueno, bueno, bueno O sea, de verdad Acabo de encontrar la solución Que llevaban aquí media hora O sea, bro De verdad De verdad Que no habéis visto Bueno, bueno, bueno Gente Voy a cerrar la boca, gente Voy a cerrar la boca O sea, esto ha sido De lo más patético Que he visto en mi vida O sea, de lo más patético Que he visto en mi vida Vale, amigos 20 puntos de 53 De momento Estás siendo la mejor carrera Trol que he jugado en mi vida Y te debo más franco ¿Quién ha creado esto, tío? Cris Bueno, es que no podía ser otro Cris De verdad Eres un creador De los mejores creadores del mundo Hermano, Cris De verdad Eres de los mejores creadores Del mundo de carrera, Cris Oye, Cris fue el mismo Que creó esa carrera de karts Que nos llevamos 45 minutos Fue el mismo, ¿verdad? Que era la mayor mierda de la historia ¿Era Cris? Ah, no era, no era Vale, vale Vale Vale, hay que entrar con un quad Aquí dentro Y es tan fácil como Hostia, no lo sé Vale, yo creo que habrá que subirse a la montaña Creo Porque hay una montaña aquí al lado No Eh, porque está todo el mundo allí En el mismo sitio, tío Ya habéis encontrado Y yo, esta peña tiene el vídeo abierto Te lo digo en serio Lo que pasa es que se estaban haciendo El tonto, bro, yo, eh Esta gente no te puede fiar Y no lo entiendo Fue tan así A ver, chicos A ver, chicos No creo que sea tan Complicado, sinceramente Eh, vale Nadie se va a pasar Y yo, porque está todo el mundo ahí Y yo, está todo el mundo ahí Pillao ¿Qué os pasa? Hermano, me estáis rayando Todo el mundo ahí pillado Vale, yo voy a concentrarme Ah, no vale de nada esto No vale de nada esto, cabrón Vale, espérate Calma, calma, calma Retrocedo, retrocedo La meto y la saco Ahí está Vale Me está aguantando la pata Un... Ahí está, gracias Vale, amigos Vale, pone que el punto Está ahí dentro Vale, esta puerta ¿Esto se abre? Hermano, de verdad Está todo el mundo ahí pillado, eh Está todo el mundo ahí De verdad Es que no estoy entendiendo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Gente muerto? ¡Gente muerto! ¿Dónde estáis? Ah, que estoy en el mismo sitio Vale, nada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se lo han pasado ya dos, cabrón! Gente, gente, gente De verdad Oye, chicos De verdad Me está estresando De hecho un poco, tío Me está estresando De hecho un poco A ver, vamos a ver Por favor Vamos a ver A ver, ¿por qué estáis todos aquí? No, 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 no Eh, bro, ¿por qué no puedo ir para la derecha, tío? No, de verdad No puedo ir para allá Pero que está para... Ah, coño ¿Por qué? Oye, amigos De verdad ¿Qué coño? Esta carrera ¿Qué es esto, tío? De verdad Ay, de verdad Hay gente que ya se lo ha pasado Pero ¿cómo se lo han pasado? Bueno Ay, no sé cómo se lo han pasado, amigos De verdad No lo entiendo Y no lo entiendo Qué pesado Bueno Gente, de verdad No lo entiendo Y porque todo el mundo sigue por aquí Oye, amigos De verdad Pregunta seria ¿Qué pasa? Porque Es que se escucha como un turbo Por algún lado Vale, a ver Yo opino Según mi... Sinceras Claro La gente llega ahí A ver, quitaros No me dejen el culo No me apetece ahora mismo Gente, quitaros 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 Gordos Gente, de verdad Esto qué jodida mierda es Oye, en serio, tío Hay uno que se lo ha pasado Yo estoy flipando Otra vez el Franco este Este tiene el vídeo abierto Este es para echarlo Este tiene el vídeo abierto Y se está haciendo el tonto, tío Este se lo ha pasado Al momento Y la solución de André No lo dan cuenta Venga ya, Franco Venga ya, Franco Venga ya, Franco Que te hemos pillado Bro, no lo compreendo No, no Es que no lo compreendo Bro, no lo entiendo Pero por qué todo el mundo Se sigue subiendo por aquí Franco se lo ha pasado por aquí, tío Bro, el que ha creado esto, tío Tiene una mente Completamente perturbada De verdad O sea, de verdad, bro Y además ha hecho un guiño A donde literalmente va a acabar O sea, va a acabar en la cárcel Donde ha empezado la carrera Este chaval va a acabar en la cárcel O sea, es que Chris tiene un problema Es que tiene un problema mental Tío, en serio Qué hipomantra Vale, amigos Voy séptimo al amigo Franco Ah, no, Juanjo Entre Juanjo y Franco Huele aquí Huele aquí Huele a cerrado Entre Juanjo y Franco Huele a cerrado Más que buscar la solución De la siguiente carrera En vez de buscar la solución De la siguiente carrera Voy a buscar A Juanjo y a Franco Sale más rentable Gente Eh, bro De verdad ¿Cómo va? Vale, por aquí, ¿no? Por aquí A megas No creo que esto esté cerrado Por aquí, ¿verdad? Vale Vale Eh, 30 puntos de 53 Amigos Me gustaría pillar A los primeros Sería Ay, me haría tan feliz Gente Cuidadito, ¿qué? Que te cae Vale Vale, vale Están todos pillados aquí Creo, ¿eh? Vale Vale, vale No se lo ha pasado a nadie Vale, esto se abre ¿Verdad? Vale No se lo ha pasado a nadie Gente, calma Calma No se lo ha pasado a nadie Uy, lo que acabo de ver Desde aquí Uy, lo que acabo de ver Bro, pero ¿Por qué siempre encuentro La solución mala, tío? Es mi pregunta ¿Por qué siempre encuentro La mala, tío? Y no encuentro la buena No lo entiendo, tío Vale, a ver No puede ser tan difícil Amigos Esto se abre, seguro Eh 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 Nada por aquí Eh, eh, eh Vale, por ahí obviamente No será Porque ya me imaginaba Tiene que haber probado Hostia Pues Eh Vale Hostia Vale, hay que pegar un salto Como muy grande, ¿no? Y subirte arriba del De la cosilla esa Claro ¿Desde dónde podríamos saltar? Estos son cinco misterios Del fondo marino Vale, 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 vale No sé dónde coño ha saltado Pero lo he visto volando Como desde aquí Ay, ay, ay Está entrado aquí dentro De la, de la, de la Del círculo este, eh Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está entrado Está entrado Dentro de la cosa gorda esta Espérate, espérate Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Mi gente, mi gente Vale, vale, vale Pero, ¿de dónde coño? Ah, amigo, cabrón Vale, vale Marihuana, gente El pejor de mi vida Perdón Vale Pero Llegó, ah, llegó directo Cabrón Ah, vale Otro salto aquí Espérate, espérate Espérate Pérate, amigo Esto es simple Es simple, fácil Y sencillo Vale Simplemente hay que entrar dentro del agujero Vale Dime que sí, dime que sí Eso es, eso es, muy bueno Daniel Rep Muy buena Daniel Rep Vale, y ahora simplemente Esta rampa supongo que será fácil llegar al punto No creo que no llegue, en plan, yo creo que llego De una además, eso es, coño Vale amigo, venga, venga, que aún se puede ganar Aún se puede ganar ¡Va España! Vale, llevo el coche todo reventado Pero creo que va a haber un cambio de coche Vale Yo de verdad, vaya carrerón Vaya carrerón, el carrerón troll este Me está flipando, Cris, que carrera Cris, increíble hermano Te la sacaste Cris, un beso Un beso Vale, están todos Con el kart Que buenos recuerdos, gente Vale, puede que sea el último o el penúltimo punto Creo que es el último Hostia, es el último Cris, ¿cuántos quedan? Franero, ¿tú lo sabes? Hostia, te diría que es el último Gente, se lo han pasado ya Más marihuana Marihuana mini Qué rico Vale, quedan dos Quedan dos puntos, gente Quedan dos puntos Es por aquí, cabrón ¿En serio lo hemos encontrado? Hostia, es por aquí Vale, vale, vale Qué buena esa solución, eh He llegado y he pegado, gente Por el cristal Qué guapo, en verdad, eh Amigos, segunda posición Lo util primero queda uno, eh Queda un punto de control, amigos Queda un punto de control ¿Puedo ganarla? Por favor, que no creo que sea muy difícil Amigos, voy a pensar Voy a pensar muy rápido Voy a utilizar mi mente Por primera vez en la vida, ¿vale? Ay, ay, ay Me estoy talambaneando He visto cosas, eh Como sea por ahí Y me gane Yo a Chris lo bloqueo De mi canal de Twitch ahora mismo Yo a Chris lo bloqueo Gordo, gordo, gordo No me choques, gordo Nah, es la mejor carrera de drogas, chicos ¿Esto se abre? Sí, sí La puerta que va a aparecer aquí delante Oye, amigos De verdad Ya ha acabado el primero, ¿no? Ya ha acabado el primero Gente ¿Esto se abre? Amigos, yo he visto cosas Yo he visto cosas, de verdad Yo he visto cosas Lo digo muy en serio Pero está cerrado, cabrón Está cerrado, cabrón Bro, de verdad ¿Qué ansiedad me está entrando? Ah, y era la primera Gordo Como sea por aquí Me gane este bloqueo Como sea por aquí Me gane este bloqueo Problemas 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 Problemas, gente Problemas, gente No me lo puedo Problemas, gente ¡Qué mala suerte tengo, coño! ¡Hostia, qué mala suerte tengo! Problemas, gente Problemas, gente Muchísimos problemas, gente Más problemas Más problemas que nunca, gente Problemas, gente Problemas, gente Problemas, gente Bro, he estado a punto De pillarlo, eh He estado a punto Porque aquí había una troleada He estado a punto No llega a poder girarse aquí Me cago en mi Y yo no he ganado De milagro, eh No he ganado De milagro, eh De milagro, eh Ay, Dios mío Qué desgraciado soy De verdad te lo digo, eh